Ayer ya le dedicamos prácticamente un programa especial porque hay que estar con las víctimas y bien merecida fue esa unidad de todos ayer con las víctimas del 11M y tenemos un invitado muy especial hoy aquí en Plato. Es Bertín Osborne, lo anunciábamos al principio. Bienvenido Bertín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que eres el ejemplo, esto de que dos caras duras en crisis, en plena crisis, triunfar... ¿Qué es esto? ¿De ejemplo? ¿De qué soy yo? Por ejemplo, triunfar en plena crisis durante cuatro años con la misma obra, con innovaciones. Tres y medio, sí, pero sí es verdad. Tres y medio, en plena crisis y no a reventar. Es insolito, porque hacemos esto de cachondeo absolutamente y encima sin guión. Yo le digo ya, Paco, imagínate lo que hubiéramos hecho si tuviéramos un guión. Esto sería la pera ya. Bueno, dímelo a mí, que estuve llorando de risa este verano en Santander cuando os vi. Vais a venir a Madrid, ¿no? Sí, venimos a dar dentro de 15 días. Eso sí, empezamos en el nuevo Apolo el día 3 de abril y estaremos dos meses. Y tenéis alguna innovación. Vosotros vais improvisando, porque yo os he visto y aquí... Se nos ocurren cosas y las vamos haciendo, sí. Pero además os partís de risa vosotros. Yo me lo paso fenomenal. Es que Paco es un crack que te puedes... Es un crack. Sí, sí, impresionante. Lo hace todo él, te diré. Yo soy un mandado absoluto y como que yo no tengo experiencia en esto, yo, bueno, experiencia de cachondeo tengo mucha, pero que de teatro ninguna. Entonces, como Paco sí la tiene, pues yo me fío de todo lo que me dice. Martín, esto yo creo que no va a funcionar. Pues vale, pues muy bien, pues hacemos otra cosa. Y lo organiza todo él y lo hace muy bien. Y ahora hacéis duelos de amor de la historia de la literatura universal. Sí, pero no lo digas porque eso lo es. No, no se preocupa. Estas son novedades que tiene que ver la gente. Novedades muy graciosas, sí. Pero, ¿y cuál es la reacción esa? ¿Vas rotaóspero hasta la bandera? Pues mira, sí. ¿Y seguir rotando todas las semanas, dando vueltas por media España? Sí, mañana estamos en Málaga hasta el domingo. La semana que viene, Ciudad Real y Logroño. La siguiente estoy en Bilbao. Y luego la siguiente empezamos en Madrid. Tenemos fechas hasta... Eso es insólito. Yo te digo yo, me miro y digo, no puede ser. Tenemos fechas hasta primavera del 2015. Qué barbaridad. Y este año hemos tenido, creo que una semana libre. ¿Y esto en plena crisis? Pues sí. ¿Y cómo lo interpretas? Hombre, te habito que con el 21% no se gana nada, pero bueno, por lo menos estás ocupado. Está bien, Juan. Bueno, y... Dime una cosa. Es que no, bueno, por supuesto que sí. No, no, yo hay que dar las gracias a todos los que han abarrotado. Pues en Barcelona hemos estado dos meses con el cartel y no hay billetes, uno. Es que reírte te da aire. Yo creo que la gente no está para drama. Eso es. Sino para decir, oye, voy a un momento a disfrutar y a reír. Es que posiblemente sea ese también parte del secreto, ¿no? Porque decías en este momento, con la crisis tiene mérito, ¿no? Es que es verdad que con la crisis te apetece más asistir a obras como esta. Nos ha ido mejor. Y que se ríen de la crisis. Bueno, y otra faceta... Sí, nosotros los primeros. Esto está muy bien. Hay otra faceta tuya que a mí me parece impresionante, que es la labor solidaria que haces. Tú has creado una fundación a raíz del nacimiento de tu hijo Quique. Sí, pero eso no tiene ningún mérito, ¿eh? ¿Cómo que no? No, a mí me tocó la china y no me podía esconder en mi casa. O sea, yo sí sé lo que tengo que hacer con mi hijo para que esté mejor. Pero sería, vamos, una falta de ética y no sería yo si no intentara ayudar a quienes están en la misma situación que yo y decirles, oye, lo que yo hago es esto, a mí me va bien. Si quieres, te ayudo y si no, pues sigue tu camino, ¿no? ¿Y cómo está yendo la fundación? Pues con todas las penurias lógicas de una fundación que no tiene subvenciones ni mete la mano. Eso es. Y no es una fundación pirata, sino es una de verdad. Y entonces, bueno, pues con todas las carencias que tienes. Pero con mucha ilusión, muchísimo trabajo. Una mujer que trabaja 25 horas al día para la fundación y dos o tres niñas que nos ayudan y tal. Pues la verdad es que estamos haciendo cosas insólitas para lo que tenemos. Nos hemos traído a los médicos a España todos los años una o dos veces. 14 o 15 tíos de Filadelfia que muchos de los años no estaban en donde estaba España. Incluso uno me dijo, dice, ah, bueno, qué bien, vamos aquí cerca. ¿Cómo está? ¿Está al lado de Panamá? Sí que iba bien. Para que haya los yanquis. Yo casi le pego un aguantar, tío. Luego acaba, le llegué aquí y le llevé por la mañana paella, por la noche no sé qué. De sangría le puse hasta aquí. Le digo, esto es España, coño, que estamos aquí. Y no le llevé a los toros porque no es la temporada. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo aporta la gente a través de tu fundación? ¿Tú vendes productos? ¿O no tiene que ver tus productos? ¿Qué vendes? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Es la forma de financiación. Exacto. Todo es un lío. De momento no hemos podido financiar nada porque seguimos cascando. Seguimos palmando la empresa de alimentación, pero va fenomenal. Va fenomenal. Tenemos ya 60 o 70 productos en los supermercados. Lo que pasa es que, claro, esto para empezar todo este lío hay que poner una tela y entonces todavía no hemos recuperado. Pero este año probablemente sea ya el primero con números verdes. Y estamos, hemos pasado muchísimos apuros, pero vamos mejorando. Y yo creo que va a ser un, es el futuro, te diré, el nuestro, el de la fundación, el de mi niño. O sea, que yo me quiero ir para allá con la tranquilidad de que por lo menos mi hijo va a vivir y todos los que pueda, ahora mismo hay ciento y pico. ¿Y qué es eso del blog de Quique? Pregúntale a mi mujer, si son cosas de ella. Yo no sé, el blog de Quique, pues no sé lo que coño es. ¿De dónde lo ha sacado eso? ¿Tu mujer? Pues porque mira una cosa antes de que vengas. Es, yo hago las cosas importantes, me refiero de presentaciones, de explicaciones y tal. Pero el día a día lo lleva ella porque yo no me no da tiempo. No, no, no me choca, no me choca en absoluto. Además lo hace mucho mejor que yo. Tengo, bueno, tengo entendido que Fabiola, tu mujer, si te metes en política, que yo te lo pregunto cada vez que te veo. Bueno, no me hables porque he tenido reuniones la semana pasada y la anterior. Te acogota. Con políticos que todos conocéis. Y cada vez que voy a una comida con ellos, bueno, le entra el, pero yo le he dicho, Emilia Fabiola, no te preocupes, yo voy a escucharles porque además les tengo cariño a muchos de ellos, les conozco de otra época, antes de que incluso que fueran políticos, como Iván Espinosa los Monteros. Iván es amigo mío desde hace 25 años, o sea que me invitan a comer y yo pues voy y tal. Vox. Sí. Para que lo situemos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Yo he conocido y me parece un tío genial, Albert Rivera. Me parece un tío genial. Un tipo por lo que yo le he podido conocer. Luego después cuando tocan poder, ya olvídate. Aquí tenemos a una política, ahora más, de coalición Ganarias, que ha sido alcaldesa ilustre y además ha sufrido muchos problemas. Por ejemplo, a los inmigrantes lo ha tenido... Imagínate. Ha sabido salir adelante con los... Bueno, pero Pano no está imputada. No, nunca. Por eso que ya es una ventaja enorme, ¿no? Pero cuando se des... Estar con un político que no está imputado está muy bien. Cuando hay tanta mala opinión de los políticos, hay muchos políticos que son buena gente. Tú los valoras, valoras la labor de los políticos. No, la mayoría. Ojo, la mayoría, ¿eh? Eso lo decía yo, Alfonso. Yo entiendo que la mayoría... Son genial al contrario. Son gente de buena... Tengo una discusión. Me ha dado lo mío fuera de cámara. Yo le he dicho... Yo le ponía un ejemplo bíblico, ¿se acordáis? Si va a destruir, ya ve, Sodoma y Gomorra. Que hay que cambiar mucho las cosas. No lo destruya el señor. Y dice, bueno, encuéntrame 100 hombres justos. ¿Y qué le dice Abraham? Le dice, oye, ¿y puedo 10? Bueno, 10. Pues va a ser que lo van a destruir. Pues va a ser que... ¿Te puedo uno? Y con uno no, que uno pasala. Y ahora sale un Sodoma y Gomorra. Yo creo que sí, que hay que hacer regeneración, que hay que cambiar las leyes, que estamos en camino, que ahora hay que cambiar el código penal. Y el que la hace, ir a la cárcel como en Estados Unidos, que vemos al mado. Y devolver el dinero. Y devolver el dinero. Yo estoy de acuerdo. Pero la sociedad también. Pero lo que sí creo es que no podemos decir que la mayoría de la gente va a la política para meter la mano. Porque tenemos que animar a gente como Bertín y a gente joven que den el paso para el servicio público y al final hace falta gente que se incorpore a la política. ¿Cómo le animarías a Bertín para que dé el paso? Que a mí no me hace caso. Yo estoy completamente de acuerdo con ella, pero, por ejemplo, yo no soy muy de Izquierda Unida. No, no precisamente. ¿Han dicho una propuesta? ¿Por qué habéis dicho que no todos? ¿A cuál? Bueno, ayer o hasta en sexta mañana. ¿A la situación de la fina? Que no sea susceptible de indulto. Ah, sí, claro. Exactamente, que es lo que es la prevaricación. Ah, pero eso no estamos de acuerdo, estamos todos de ellos. Pero los partidos no van a decir que no. No, todos los que estén imputados en corrupción o condenados en corrupción por corrupción que no sean... Por corrupción, por prevaricación, que no hubiera posibilidad de que se hayan imputado. Totalmente de acuerdo. Pues la noticia que yo he escuchado en la televisión... Yo lo que sospecho, eso ha sido en comisión... Pero Bertín, hay que ser... Yo estaba pensando, hay que pedirles también coherencia, porque tú dices, todo el mundo estaba en desacuerdo, no sé. Pero los de Izquierda Unida son los mismos después que son capaces de pedir indulto para terroristas, por ejemplo. O estar en un gobierno abusado de corrupción hasta el final. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Exactamente, es que no son excluyentes. No quita la otra. Es que se dice una medida del procedimiento de la izquierda, que pueda estar bien y que hasta la gente que no es de izquierda reconoce que está bien, sacamos el agravio comparativo. Vamos a reconocer que esa medida está bien. No, no, no. Que estoy de acuerdo. Que reconozcamos que esa medida está bien. A unas cosas le dicen que no y a otras que sí. Claro. Pero que yo decía que... Porque son los mismos, no siempre aciertan... La coherencia a mí me parece esencial en política. Y creo que no tiene nada que ver con el agravio comparativo, que sería decir que... No, porque dicen que... No, pero estos son los mismos que hacen no sé qué. Bueno, ojalá todos los partidos hicieran aquello que sus votantes quieren que... Sí, pero no para ese muy coherente estar en un gobierno que está acusado de corrupción hasta aquí. Empezábamos hablando de los seres. Sabes que esta mañana le ha pedido la jueza Alaya nada menos que casi 30 millones de euros a la exministra Álvarez. Bueno, pero esa es la que decía que el dinero público no es de nadie, ¿no? No, esa era otra. Bueno, pero eso no es de su gobierno. Es que lo sabe. Sería mi hermana. Era de cultura, por favor. Pero ¿cómo crees que nos ven en Europa ahora que hay elecciones europeas si nuestra representante en el Banco Europeo de Inversiones resulta que le piden 30 millones de euros por un caso de corrupción? Sí, sí. ¿Cuál es el discurso? Es un despelote. Yo he estado hace poco viajando fuera, ¿no? Y tú escuchas a la gente con un poco de cabeza y dices, bueno, ¿en tu país qué pasa? O sea, que te lo digan del descerebrado de Maduro, vale. Pero que te digan, ¿tu país qué pasa, macho? O sea, que el que va representando al gobierno español en Bruselas para votar la suelta de Tarras o lo que sea, resulta que está puesto por otro, que es asesor del otro gobierno, un lío del nariz. ¿Y eso quién lo entiende? Es que tú solo, esto te lo cuento un francés o un inglés en este caso, me decía, pero ¿estáis todos locos o qué? Verdad. Pero a ti qué te gustaría. ¿Qué le respondes? En casi todos los países, a ver, es que ahora resulta ver si es que somos los españoles los únicos de Europa que somos raros. Hombre, el caso de Parot no ha pasado en ningún lado, ¿eh? Oye, pero vamos a ver... Que el propio hombre puesto por España... Estamos siempre fustigándonos, vamos a ver que a los alemanes también le pillan copiando tesis. Que sí, hombre, que sí. Ahora, ¿qué pasa? Que allí al minuto uno... Pero que te ha que representar a España, ¿vote en contra? O sea, me explicarás. Es que eso no cabe en cabeza de nadie. O cabe en la tuya. No, no es solo que votara en contra, es que él hizo la ponencia y la rató y lo razonó. Y yo te pregunto, ¿en los temas políticos qué te interesa? ¿La política local, la autonómica de Andalucía o de eso, o la nacional o la europea? Es que no me interesa ninguna. Yo estoy bastante informado. Es que como no terminaste de contar la historia con tu mujer, tu mujer, que te conoce más que nosotras, tu mujer tiene miedo. No, porque me llaman, me tientan y... Porque le tiran los tejos todos los políticos. Me llaman, me tientan y me tiran los tejos, pero me divierte, me divierte porque me divierte la política. No quiere decir que yo jamás... Yo sería un político horroroso, porque yo vendría aquí, diría 700 barbaridades... Y te echarían del partido. Y me echarían del partido. Porque como en este... Me sonabas como candidato de Ciudadanos. Lo que piensas, dirías lo que piensas. Sonabas como candidato de Ciudadanos. Hablarías más claro que el agua, que es como hablas, ¿no? Por eso estás en este programa. Pero en cuanto te metes en el engranaje de un partido, los partidos a mí me parecen que son tremendos, o sea, horrorosos. La gente es estupenda y tú hablas con diputados que son maravillosos y tienen unas ideas fenomenales. Pero luego llega el aparato del partido... Y no te deja. Y resulta que te conviertes en otro que no tiene nada que ver con la semana anterior que habías dicho lo contrario, en una reunión de amigos. Entonces, chico... Pero Martín, ¿tú crees que en el resto de la sociedad hay más honradez? En el mundo de la empresa, por ejemplo... Ah, no, soy un reflejo. Eso te estoy acuerdando. ¿Crees que hay... Quiero decir que hay más corruptos o gente menos honrada en política que en el resto? Yo como creo que es parecido, pero no sé. Salen de la sociedad. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando tienes mucho poder en la mano y mucha capacidad de distribución de los recursos económicos a dedo, eso no lo puede hacer un afiliado administrativo de un banco. Hombre, se puede meter el dinero en la caja, pero no creo que haya demasiados. Yo creo que el porcentaje es similar, pero no creo que sea mucho mayor. Pero si no son extraterrestres, salen de la misma sociedad, o sea, que han nacido, viven... Es que la culpa es vuestra, de los políticos. Sí, señor, es vuestra, porque la mala imagen que tenéis es motivada porque no tomáis las decisiones drásticas que deberíais tomar, aunque fueran de cara a la galería. O sea, la gente que está en su casa puteada, se puede hablar así, ¿no? Sí, hombre. Aquí, clarito, marco de agua. Bueno, se puede... la gente que está en su casa puteada con la crisis, con los IVAs, con las declaraciones, con la renta, con Montoro, que estamos todos hasta aquí, luego salen, ves todos los días las noticias y todos los días hay un alcalde nuevo, imputado de no sé qué, el que ha metido la mano, que es el conseller de no sé cuántos. Y al final dice, pero bueno, ¿en manos de quién estamos? Cuando yo estoy aquí pasando la quina para ir a Carrefour a comprar. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el debate... la gente en el Congreso, por ejemplo, que yo estoy de diputada, a veces el paro y determinados dramas sociales de la gente es una estadística y un y tú más que está haciendo revolverse a los ciudadanos y alejarse de la realidad, que tiene que estar más pegado al territorio, a lo que piensa la gente y hablar con un lenguaje más claro, seguramente. Y seguramente también, en lo que dices tú de fachada, el debate político, por ejemplo, el control del gobierno solo son los miércoles y son preguntas que tienes que presentar en una semana, quizás si se diera más agilidad a lo que es el control y el debate puro político, como hacen los ingleses o hacen muchas veces los americanos, seguramente... Hablando de distanciamiento de la sociedad, tú has estado en Barcelona estos meses y ¿cómo has vivido esa situación que está viviendo Cataluña? ¿Se nota en la calle? Nada. ¿Nada? En la calle, como tú y como yo todo el mundo, hasta las narices de sus políticos.